Hola chicos y amigos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre Andei Kiaram. Antes de comenzar mi video sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. La enfermera de Zidane Bursin provoca un momento emotivo. Cuando el famoso actor enfermo recurre a su amigo Kerkano, Andersel, para estar con su hijo Kiaram Bursin, revelando no solo su sinceridad sino también su insula de amistad. Kiaram Bursin es uno de los hombres populares de Turcúa. Sin embargo, como la salud de todos los demás, la salud de Bursin puede verse afectada negativamente de vez en cuando. Las visitas al hospital y el proceso de tratamiento del famoso actor de Viro a su enfermera gripal causaron amplia repercusión en el mundo protestico. Un ensasumiento notable durante la enfermera de Zidane Bursin fue la petición hecha por su hijo Kiaram Bursin a su amigo intima y colega de Andersel. Zidane Bursin llamó a Andersel para que estuviera con su hijo Kiaram y lo apoyara, y solicitó después de Kiaram en su propia casa. Respuesta positiva de Andersel a la solicitud de Zidane Bursin y la recepción de Kiaram revelaron, una vez más, su sincera amistad. Esta situación de ella sujueía en la leyenda de la revista, enfatizando las caídas relaciones y la solidaridad entre hombres ilustres. La saída, después de Andersel a la petición de Zidane Bursin, demostró lo valiosos que son la amistad y el compañerismo. El famoso actor que recibió a Kiaram en su casa y apoyo a Zidane Bursin durante su enfermera crea un momento emotivo. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.